Año en medio llevo ya perdido en la alborrachera Y no vas por tus amores, es que me volví un cualquiera Me entregué al maldito vicio, ya la vida me engañó Tu querer tiene la culpa de yo ser un desgraciado Y ande como ave perdida, en vagabundo arrastrado Si puede tener turbesos pues que se acabe la vida Ando bebido y no más Entre copas y placeres Buscando cómo olvidar a tus malditos quereres Tu querer tiene la culpa de yo ser un desgraciado Y ande como ave perdida, en vagabundo arrastrado Si no he de tener turbesos pues que se acabe la vida Ando bebido y no más Ando bebido y no más